mi mamá me mima, yo mismo mi mamá y mi mamá me mima, yo mismo mi mamá, mi mamá me mima antes de empezar este vídeo tengo un anuncio importante para todas las chicas que nos ven el próximo 2 de octubre en nuestras instalaciones vamos a estar realizando una masterclass de maquillaje para principiantes completamente gratis en donde tenemos invitados especiales, sorteos, juegos y no te lo puedes perder por supuesto Entonces ya saben el próximo 2 de octubre tenemos dos turnos, el turno de la mañana a las 11 y el turno de la tarde a las 2 Cada uno de estos turnos cuenta con un límite de personas, son 30 personas así que aprovechen ya y escríbanos en el link que aparece en la descripción, por allá los veo La iluminación es muy importante a la hora de transmitir debido a que es la que ambienta tu sala Y por supuesto le ayuda a mejorar la calidad de imagen que genera tu cámara y que observan tus espectadores Así que quédate conmigo en este video donde te voy a enseñar a cómo utilizar esos elementos para mejorar tu transmisión ¡Comencemos! Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Bastidas, yo soy director audiovisual de Diamante Studios y bienvenidas sean todas a un nuevo video Si buscamos en internet por supuesto vas a encontrar un triángulo muy común que se utiliza al momento de iluminar Pero, ¿cómo así que un triángulo? Pues bien, este triángulo de luz se basa en una luz principal que es la que te ilumina a ti, como la que tengo yo en este momento enfrente Una luz de relleno que es la que te ayuda con las sombras y una luz de fondo que es la que te ayuda a ambientar y a separarte del fondo La luz principal tiene que estar a 45 grados de distancia de tu cara Siempre debe ser de arriba hacia abajo y de forma diagonal ¿Por qué? Porque si la colocamos de abajo hacia arriba esto nos va a generar una sombra que por supuesto no queremos Producción esta también Pasamos a la luz secundaria Esta nos ayuda a eliminar las sombras que la luz principal nos genera Una blanca, en este caso, una blanca para romper el esquema Y la otra amarilla para iluminar la piel de la persona, en este caso la mía Y por último tenemos la luz de fondo Esta que nos ayuda a separarnos del fondo y también a ambientar la decoración que tenemos en nuestra habitación En todo el... ¡Madre que tengue! ¿Y dónde ponemos esta luz? Esta luz la colocamos detrás de nosotros y con dirección hacia la pared para que se expanda Importante, esta luz tiene que ser más baja que todas las demás para no saturar El color de esta puede ser cualquiera ¿Pero qué pasa si no tengo esa luz? Tranquila, puedes hacer este efecto con algún televisor como el que tengo aquí atrás Lo importante es que quede muy claro de que está separada del fondo, ¿ok? O lo puedes hacer con luces de navidad O lo puedes hacer con un bombillo normie y le pones un trapito encima O algo así, pero tú te las ingenias Manuel, ¿pero qué pasa si tengo la luz de un solo color? Mi nina Tora y Tora 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 Si va más suato No te preocupes, puedes comprar estos papeles celofán que son muy económicos en la tienda más cercana a tu hogar Y puedes utilizar el color que tú gustes Estos papeles siempre suelen ser utilizados para pintar un bombillo que tienen una potencia muy alta ¿Cierto? Y ya, y resolvemos con eso, resolvemos el problema Hago un paréntesis aquí Debes recordar que el fondo, es decir, el color de tu pared juega un papel muy importante ¿Cuál es mi recomendación personal? Que siempre utilicen colores pasteles ¿Por qué? Porque la luz rebota en el color pastel, en los colores blancos Tirando a los blancos Siempre rebota y hace un papel mejor dentro de tu room Entonces eso me lo vas a agradecer y es un consejo gratis Ah, bueno, ya va No utilicen el color morado de fondo Es un color muy feo que se ve en transmisión Se ven... Feas Manuel, seguí todos tus pasos Pero noto que mi luz principal y mi luz secundaria me están dando problemas ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo Si tienes el espacio, puedes alejar un poco la luz Para que este tenga un mejor degradado en tu piel O si no cuentas con un espacio muy amplio Puedes utilizar papel pergamino en los focos Para que causen el mismo efecto Y listo Ya con esto tienes todo para crear una buena iluminación Recuerda que para iniciar no necesitas luces de alta gama O un equipo muy costoso Todo se puede solucionar Consigue las que se ajusten a tu presupuesto Y sigue estos pasos Si quieres saber más Visita todas nuestras redes sociales Y activa la campanita de notificaciones Para que seas de las primeras en ver nuestros videos Y así conocer más sobre el mundo web También puedes comunicarte con nosotros A través de nuestra página web www.diamantewebcam.com.co Escribirnos por el icono de WhatsApp Que ahí aparece Para que comiences a mejorar tus ingresos ¿Qué esperas? Anímate Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Nos vemos en un próximo video ¡Chao!